¡Ay! Vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar De este acrílico capuchino, más adelante van a ver de qué marca es Y todo ese rollo para que ustedes puedan tomar nota o puedan apuntar Y si lo quieren conseguir, pues ahí va a estar el dato, ¿verdad? Así que si no te quedas a ver todo el video, pues te vas a perder de muchas cosas que yo muestro aquí en el video Una vez que ya apliqué la última perla en el área de cutícula y la difuminé Quedó listo lo que es la base y en esta uña vamos a estar haciendo lo que es el efecto Baby Boomer Vamos a estar aplicando la primer perla en el área de borde libre Donde se une el tip con la uña natural Vamos a estar difuminando esta perlita hacia el área de cutícula No hasta arriba, solamente así difuminándola para desaparecer la línea Y después vamos a aplicar una perlita más en el área de punta Esto es para intensificar más el color en esta zona Y vamos a difuminarlo un poquito también hasta el área de peralte Tratando de no llevarlo hasta el área de cutícula, solamente como hasta el área de peralte Ustedes pueden ver cómo quedó difuminada Después de esto venimos con el color capuchino Y lo vamos a aplicar en la uña natural Vamos a estar aplicándolo y presionándolo en los laterales Y a la vez vamos a difuminar hacia el área de punta Pero no llegando hasta punta, solamente como hasta la mitad de la uña Así como ustedes pueden apreciar aquí Lo vamos a aplanar de nueva cuenta para sellar esta perla Y después difuminarlo con el cuerpo del pincel Recuerden que siempre hay que difuminar con el cuerpo del pincel Para evitar llevarnos el producto y así gastar más material Después por último vamos a estar aplicando esta perla en el área de cutícula Vamos a presionarla para sellarla sin llegar a tocar la misma Y después a la misma vez vamos a difuminar para integrarla con la primer perla que habíamos puesto Y difuminarla muy bien para que quede este efecto baby boomer súper súper bonito Después de esta aplicación vamos a seguir con esta otra Que en esta ocasión vamos a estar utilizando este color Road Gold Este color Road Gold es de la marca de Fantasy Neos Es una de las mezclas que viene en esta colección que se llama Road Gold De la marca como les dije Fantasy Neos Lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hasta área de punta Vamos a tratar de dejarlo lo más saturado que se pueda Como pueden observar es un color con mucho glitter y un poquito de colita de sirena En tonalidades doradas como rosa palo o algo así Entonces por eso da el tono Road Gold Vamos a aplicar la última perla aquí en el área de cutícula La vamos a presionar como pudieron ustedes observar Limpio mi pincel y después vengo y con la punta del pincel Voy a llevar el acrílico hasta área de cutícula sin llegar a tocar la misma Para evitar el levantamiento prematuro Y así nuestras uñas nos queden súper súper pues adheridas Y muy bien hechas el trabajo para que la clienta les dure lo que les tenga que durar ¿Verdad? Para sus 15 días, su mes si es que no van al retoque Después de esto nos vamos a pasar a la siguiente uña Y aquí en esta ocasión vamos a estar aplicando este color rosa neón Está súper súper bonito Voy a traerles un set en este color Porque la verdad se me hizo súper bonito Está muy hermoso este color Vamos a aplicar la primer perla como pudieron observar Esto que hago yo aquí con la punta del pincel es para difuminar la línea chicas Cuando no quieres difuminar hacia área de cutícula Difumínala con la pura punta del pincel Después de esto aplico la perla del área de cutícula Y lo voy a empezar a difuminar de lado a lado Y hacia área de punta para dejar uniforme las perlas Y que no se noten las divisiones Por último aplico una perlita más húmeda en área de cutícula Y la voy a difuminar de igual manera Y a la misma vez ustedes pueden observar que yo voy aplanando Y presionando muy bien la zona de cutícula Para evitar lo que son los levantamientos O que quede un poquito de levantamiento y te pueda caer líquido o agua Esos son los colores que utilicé de la marca de palo Es el palo de rosa de la colección Rock Gold Este es el color capuchino que es de Neo Factory El make up de la colección de 12 es el número 6 Y este es el pincel número 12 de Believe con Linsky 100% Que yo utilizo Aquí vamos a empezar a encapsular Vamos a aplicar la primer perla en el área de peralte Difuminamos hacia ambas partes Recuerden también chicas Pincelar muy bien los laterales Vean aquí es como es que si tú no pincelas los laterales Te va a quedar ancha la uña Ustedes van a observar aquí Como es que se va escurriendo lo que viene Lo que es el acrílico Y yo a la vez la voy pincelando muy bien los laterales Para evitar dejar ancha la uña O sea dejar que no se me pierda la forma de la uña Como pueden observar pues son unas uñas punta coffin Y pues si no los pincelas al último Terminas con unas uñas en punta cuadrada O sea lo que queremos es no perder la forma de la uña Ahí pincelé muy bien Ya una vez que termine Vamos a empezar a encapsular la uña en tonalidad rosa Y vamos a difuminar Vamos a aplicar el acrílico Y difuminar de la misma manera Siempre pincelando los laterales Y tratando de no dejar esos faldones O acrílico por debajo del tip Vamos a aplicar la última perla Que como pudieron observar La del área de cutícula Difuminamos hacia ambas partes Y el último vamos a pasar por esta última uña Vamos a hacer el mismo procedimiento Del área de peralte Difuminamos hacia ambas partes Y después vengo con otra perla Un poco más grandecita en el área casi de cutícula Presiono muy bien con la punta del pincel Y a la vez voy difuminando muy bien Con el cuerpo del pincel Ambos laterales Y el cuerpo de la uña Por último la perla del área de cutícula Presionamos muy bien Aquí el video va un poquito más rápido Lo tuve que acelerar en estas partes Porque podía ser me había hecho muy largo Entonces hay que acelerarlo Ya encapsulamos Difuminamos Aquí pincel por último el lateral Y este es el efecto flat Que vamos a estar utilizando Para darle una tonalidad Road gold a la uña rosa Vamos a aplicar este gel Como pudieron ver Les mostré también Cuál era el gel que yo utilizo Vamos a aplicarlo aquí Aquí en esta uña de tonalidad rosa Desde el área de cutícula Sellando laterales y faldones Y a la vez punta para Bueno, más bien sellando faldones y punta Y a la vez el área de cutícula muy bien Aquí ya vamos a empezar a aplicarlo Estas son como hojuelas Primero las tienes que cubrir Cubrir la uña Y después vas a tallar suavemente Un poquito cargadito Para que el efecto te quede lo mejor posible Aquí yo lo froto, lo froto, lo froto Hasta que me guste Como es que quedó Y después voy a sacudir Con un bledo Para quitar el residuo Lo que tienen estos efectos Es que con una sacudita Queda súper limpia la uña Vean, no me quedó alrededor Manchado ni nada Y después para sellar el trabajo Vamos a aplicar otra capita Del top gel que tú utilices Yo en esta ocasión Poses el de elegance neos Desde área de cutícula Hacia área de punta Tratando de sellar también faldones Para evitar el levantamiento Del mismo gel Y aquí vamos a pegar Con esta resina Unos cristales Esta resina Nada que ver con las uñas chicas Pero era la que tenía en la mano Y lo traté de pegar con ellas Pero como que secaba muy rápido La resina Entonces me desesperé chicas Y apliqué otra cosa Que no Apliqué Tantito gel De De construcción Para pegar los cristales De la siguiente uña Que más adelante Lo van a estar viendo Aquí como pueden ver Pues este No sé Este cristalito No se querían pegar Estos cristales Son del número 8 Del número 5 Así súper súper pequeñitos Entonces vamos a estar Aplicando una serie De cristales Hacia un lateral De la uña Del dedo meñique Y después de esto Venimos a aplicar Los siguientes cristales En el área de cutícula De la siguiente uña Ustedes más adelante Lo van a estar viendo Así es como quedó Esta uña Y después venimos Ahora sí Con el gel de construcción Que es el Bueno no es gel de construcción Es gel para pegar foil Pero la verdad Para mí se me figura Como que sea Gel de construcción Está súper grueso Está súper súper bien Para nosotros Pegar los cristales Y que a la clienta Le dure Que no se le caigan Y pues aquí Ustedes van a ver Que yo voy a aplicar Los cristalitos El número 10 8 y 5 De igual manera Como lo hicimos En la uña anterior Pero en esta ocasión Quise poner un cristal De diferente Un número más Y alrededor Del área de cutícula De cutícula Hacia ambos lados O sea no nomás Hacia un lateral Sino que Hacia ambos lados La verdad A mí me gustó Bastante este diseño Espero que también A ti te guste Si lo quieres recrear Hacer, quitar O poner Puedes hacerlo Compárteme tus fotitos Por Instagram Por allá te doy mi opinión Acerca de lo que De los Mis conocimientos Que yo tengo Y te invito A que te suscribas A mi canal Si no estás suscrita Y le des un click A la campanita Para que YouTube Te notifique Cada día Que yo subo un video Recuerden que Lunes, miércoles Y viernes Estaremos haciéndolos En vivos Pero por el canal De Divo Vlogs El día de ayer Ya hicimos el primero Nos la pasamos padre Dijimos Si hicimos Y si hicimos En ese en vivo Muy padre Espero que te unas Por allá Si quieres unirte Al chisme Al cotorreo Y todo eso Pues por allá Te espero Recuerda que En la descripción Del video Te dejo Mi Instagram Mi Facebook Y mi canal secundario Que es el de Divo Vlogs Como te dije Anteriormente Y pues también Te pido que me dejes Un comentario En este video Debajo de este video Para ver que piensas Si te gustó O no te gustó Y ese es el resultado Final Recuerda Dar tu like Para que mis videos Sean mejor posicionados Aquí en YouTube No te vayas Sin dejar tu like Compártelo en tus redes sociales Con tu Whatsapp En tus grupos En tus amigas Para la gente Que está aprendiendo A hacer uñas Pues ve ese tipo De diseños de salón Que los puede llevar A su mesa Y son muy fáciles Rápidos Y vendibles Y te puedes ganar Un dinerito extra Chicas Entonces por favor Compartan Y no se les olvide Dar su like Por favor Eso siempre Se los envío Se los pido Y pues Este es el resultado final Ya me retiro Soy su amigo Divo Neos Nos vemos Hasta el próximo video Y Chayito Valdez Chayito Philips Gracias.